Ah, vale. Esto era solo la entrada. Ahora se viene el verdadero terror. Bienvenido a la mansión de Borley. Estamos muy contentos de que vienes. Por favor, ven dentro y mirad alrededor. Cuando se siente que estás listo, entonces venga a través de la puerta. La única frase hecha de cuando tengas el valor, cruza la puerta y enfrentate a tu destino de mierda. Ahí como C, B, pruebas. Una familia de cuatro miembros fue descuartizada. El muro fue atrapado. ¿Sabes por qué dijo que mató a la familia? Porque sentí que debí hacerlo. En todos modos, estoy lleno. Es todo solo una broma. Quisiera te asustar, eso es todo. La verdad es que solo una persona murió. Por suicidio. No murió una persona, se suicidó. Vale. Asumo que esto va a ser un puzzle. Hay varios carteles como con pista... Como... No sé si son... Había hablado de cuatro personas pero que en realidad fue solo una. Veo los carteles C, D y B. Asumo que hay un cartel A. Puede ser la localización de los cuatro cadáveres. Pero dice que era mentira que en realidad solo se suicidó una persona. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Como casa del terror, puta mierda. Pero precisamente porque puta mierda va a ser toturbio. Me refiero a la... El narrador este de mierder. Estoy pulsando lo que debo. Ah, no. No se puede interactuar con los juegos de rostro. No he visto la A. Help. O sea... What? What? Quiero... Desde el principio, por favor. Aunque si es una mentira porque huele a sangre auténtica. Fuck. Eh... Voy a tener que hacer un clip y leerlo todo. Odio que no se puedan repetir algunos textos aquí, tío. Vamos a releer eso. Porque salté la primera y luego me quise saltar todo para leerlo desde el principio. Pero luego no puedes leerlo desde el principio. Así que... A ver. Tengo que... Y así. Y así. Está mal. Ah, muy mal. ¿Por qué no funciona la captura? Porque no funciona la captura de pantalla si estoy... Con la escena de captura de pantalla. Au... Vale, entiendo. Vale, dame esto. Vamos a leer a lo que me saltaba. Un puto fotograma. Un puto fotograma. Así que lo de esa familia asesinada... Era tan... Era tan... Era solo una invención. Pero si es así. De que esta... ¿Por qué está esta habitación llena de sangre? ¿Será verdad que el tipo que se suicidó... Ah... Mató realmente a un montón de gente? Pa, como... What? Pa, como puede ser... ¿Cómo puedo ser tan estúpido? Es una mansión encantada. Claro que es toda una invención. Pero ¿en qué pensaba? No... Era esa. A... A ver... Eh... Heder... Eh... Estás en puto Silent Hill... Y has estado... Matando monstruos... Y su puta madre. Eh... Da igual que estés en una casa encantada. Yo aquí... Yo ya me lo tomaría todo súper literal. En plan... Todo... En la mierda. Eh... No puedo interactuar con la escena del crimen. Así que... Falta el cartel. Ah... Que no lo he visto en ninguna parte. Han muerto... Dos en la alfombra y uno en la mesa. Suena feo. No me deja mirar para delante. Uh... Suena... Eh... Parece un zombie del Resident 1. Tantarías llenas de libros. Se ve esto bien, ¿no? Sí. ¿Le puedo pegar un tirito o algo? No lo autoapunta. No lo autoapunta. Levantes ante los falsos. Cerrado, pero se va a abrir en algún momento. Jumpscare... No. Este juego no va de eso. Eh... Sí que es un... ¡Oh! Sí que... Acaban de callar la boca. Bueno, tranquilo, pero bastante mal. Tenía muchas ganas de conocerles. Es una casa encantadora. O sea que sí que tenía que haber Jumpscare. Pero bien aquí atrás de esa perdida. Oh... Quizás ustedes lo sepan. ¿Cuál es el camino al cielo? A ver si... Creo que... Han pasado más de 30 segundos. Pero así me acuerdo de hacer el clip luego. Ah... Me han callado la boca instantáneamente. Este juego no va de esto. ¡Pum! Vale, eh... Ahí está. Puntanía completa. Me impide el paso. He vuelto a saltar... Un texto. Esta podría ir reponente. Me quiero acercarme más a eso. Fue ese quien fuese. Lo siento por ellos. El tipo está colgado. Me impide el paso. Pues pasa. En plan... No puedes apartarlo. A ver... No. Sí, lo primero que se me ha ocurrido es cortar al hijo de puta. La cuerda al menos. Pero no... No tiene pinta de... Quiera... Hacerlo. ¿Ahora sí que está abierta la puerta? Ahora sí. Algo se va a romper. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Siempre que sale algo de Casas Encantadas cuenta la misma anécdota que no voy a volver a contar. Pero vamos. Cuando fui yo... Pinchos. Muerta y no está. Pero... Tu puta madre. Ah... Era todo mujeres y yo. Y niños pequeños. Adivinad a quién pusieron delante a empujones para que se comieran todos los sustos y quién no se comió ninguno. A mí. Porque era el único hombre. Luego todos los sustos estaban a mitad del grupo o atrás. Con lo cual yo pasaba el primero y no me comía ninguno. Ah... Pinchos en el techo si no he visto mal. A esto ya lo hemos visto. No he recordado que morías así. Yo no lo sabía. Podemos saltar todo esto. Y... Suspico. Buah. Esa es Dani. Esa es Dani y me la suda. Esta mansión es bastante vieja. Por favor, mirad vuestros pasos. A veces el piso de repente da camino. Y debajo del piso... Andar, en vez de correr, ir andando. Nos enseñan los pinchos. Ah... Lo has dicho para que cientes tu atención en el suelo. Pero lo que te mata son los pinchos que salen del techo. Y no puedo agacharme o arrastrarme en este juego. Voy a probar a morir otra vez. Sí, no, no. Te mata... Te mata el techo. O sea, es en plan... Cuidado con el suelo que se puede... Está la mansión muy vieja. Y pues puedo acceder el suelo. Claro. Claro. Hijo de... Claro, claro. Veo una silla en medio. Yo la rodeo. No sé. Mejor no te leo por si acaso su... Nada. Me voy a entrar en el narrador. Un hijo de puta. Hijo de puta. Esto... Pues por donde hay que ir, si... Hay que volver hacia atrás. Oh, para nada me esperaba este... Oh, susto. Lo hago por si es un trigger. Pero supongo que no... De hecho es un trigger porque no les dejo abrir la puerta hasta que no lo sea. Bueno, entonces vamos aquí. Me enseñan los pinchos. No puedo entrar. Volvemos hacia atrás. Me... Vale. Hay un rollo ahí en el centro. ¿Qué es eso? Hay algo en el suelo que no consigo ver bien. Es como un spray. Es un spray. Vale. Este es el eje. Cepando que no lo juego. Así que anda desnudo en esa parte. Mmm... Me da igual. Me da igual algo vas a soltar. Que es antecedentes. Ah... Vale. Mierda se supone que tengo que... O algo, perdón. Usar. Llevo el perfume equipado. Llevo el perfume equipado. Que huele un poco raro. Que huele un poco raro. Va a usar. O sea que con solo entra... Ah... Vale. Por la izquierda no me... Mata. No, si me mata. Parecía como que... En la parte de la izquierda no había pinchas. Pero nada. Hay pinchas y entra por ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para...? O sea, es directamente que muero si entro. Pero no hay otro camino. Algo... Algo muy obvio no estoy viendo o algo. Tengo que estar opiando. Algo muy obvio. Tengo que estar opiando. Salga la puta redundancia. Algo muy obvio. Algo muy obvio. Vale. No nos dejan salir. No nos dejan pasar. No nos dejan pasar. Algo muy obvio. Algo muy obvio. ¡Dani! ¡Dani, hijo de puta! No se, no tengo ni puta idea. Y debajo del suelo no hay nada. A veces, en el suelo se da y debajo del suelo no hay nada. No he encontrado ningún pixel en el que se da. He pisado... Esa es la puta baldosa. Si saca la puta madera y no cede. He probado intentar romperlo con... con armas... Yo que sé, amenazo al suelo. No sé qué hay que hacer. No sé, pero si me era una mancha similar a esta. Digo, igual es... La X señala el lugar. En plan, rompe aquí. Y amigo y entra. Bueno, melón o algo así, no sé, melón. Ah... Tengo que encontrar el pilar maestro. Toda cárcel tiene una... Raja maestra. Ha cambiado la animación y digo, oh, la encontré. Ah, era eso. Era eso. Era eso. Pero... Ahora bien, tengo que decidir si soy retrasado mental o no. Un poco. Un poco retrasado mental si soy, ¿no? Un momento feliz. No, todavía no sé si es feliz. Tengo que decidir si soy subnormal. Yo diría que tengo un IQ... O sea, un perro tiene 20 de IQ y sabe dar la patita. El sit, el plus. Y da vueltas cuando... Antes de cagar y luego caga. Yo sé hacer todo eso. Diría que... Tengo... Tengo... 30 o 40 de IQ. No me acuerdo de... El botón del menú. Eh... IQ bajando, tío. Estaba a punto de preguntar, pero... Menos mal que no lo he hecho. Vale, no me pinchas, ¿no? Ay, fin del stream. Me siento muy retrasado mental. Sorry... A todo el mundo. Y... Y a los casi baneados también. Espero que hayan disfrutado del recorrido. Por favor, vuelvan cuando quieran. Pero prefieren, nosotros podemos ir a visitar. Podrían venir a visitar a ti, en vez de... Cómame... Cómame... Ahora... ¿Te has olvidado de lo que tienes? Ok. Pero parece que nadie quiere que te vayas. Y me gustaría que te vayas. Todos están encantados con ustedes y quieren que se queden con ellos para siempre. Se me ha olvidado que puedo estar tapando. Tengo que darnos la razón. No se sostenen. Morir es mucho más fácil que vivir. Concuerdo. Eh... O sea que aquí va a haber bichato. Mejor no jodo este momento de iluminación. Eh... Bark. Bark. Onomatopeya de perro. En no se que idioma. Guau guau. En Europa. En español de España. No se... En latino como dicen los perros. Aquí dicen guau guau. Guau guau. Me da una insolación, tú. Rayos uva. Cojones. Un ingreso así o gratuito. Con todo esto me acordé de lo de la máquina... Oh, no. No, no, no. No me recuerden la moneda. Hemos pasado página de eso. Hemos pasado página. No me recuerdes eso. Guau guau también. Mira. El doblaje de español de España es igual que en latino. Yo que se. En... En inglés creo que es bark bark. No se cual me gusta bastante. El espíritu santo. Eh... Pues me ha hecho un hijo anualmente. El hijo de puta. Que te follan. Mira. El Dani este. Voy a acabar como el Dani este. Hola Dani. Dani. A todo esto mi primo se llama Dani. Pero... Lo que esté allá. A ver. Ahora tengo que reproducir. Puedes meterte en el puto... Cállate payaso. Quiero meterme en el puto menú. Oh. Saringel 3. Ey. Que pasa. MR Dan 453. Muy buenas tío. En inglés es bark bark. Si. Pues. No se. No se cual me gusta mas. En... En hapo como era. Pues. Nyan. Para los gatos. Y como era para los perros. No. No me acuerdo tío. No. No me puto acuerdo. Eh. A ver. Tu. Dame. Dame palito. Palito. Yo soy Dani. Pues me cago en tu puta madre. Porque estas ahí colgada. Y no me dejas pasar. Cabrón. Rompete. 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 Ahora mas adelante. Rompete. 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 ¿Te rompes? Antes he hecho esto. Yo que se. Rompete. 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 Y luego tengo que ir hacia delante. Nada. De broma. Ah. Tengo que ir hacia delante. Después de unas cuantas. No. Pues no se como lo es. Soy bien retrasado mental. Mmm. No me habéis dado galletita. Después de. Haberlo hecho. Estar en la hipoteca. Ah. Y pues. Es lo que pasa. Me ha quedado. Yo he dado palazos. Y se ha roto. Lo que no se es donde he dado los palazos. Ah. Yo he dado palazos y se ha roto. No se exactamente donde. Hola Dani. Ese es Dani. Lo hice al juego. Tenía que haberme equipado el palo antes de entrar aquí. Ahora no me puedo equipar el palo. No se. Voy a hacer exactamente como antes. Me he equipado el palo. Y quizá. Es que le he empezado a dar palos desde aquí. O le he dado palos. He pegado también palazos aquí al muro. Que le he metido como siete o ocho palazos. Voy a reproducir exactamente lo que hice antes. Le metí siete o ocho palazos a la pared. Igual. Se jode el techo y demás. Porque esta. Pues. La pared y el techo. Pues están juntos y eso. Y. Y luego. Me puse por aquí. Y le metí unos palazos aquí a todo esto. Y. Y pasaron. Entonces. Hay que pasarlo más. Mmm. No. Part. Ah. Estamos vivos otra vez. Cállate palazos. Que esto ya lo he visto antes. Déjame continuar. Hijo de puta. Y si. Hay. Sirena de policía en. En mi calle. No sé si la oís. Pero. Estaban viniendo. Viniendo a. A detenerme por mi. Severo retraso. Puto mental. Cállate. Hijo de puta. Metralleta. Ahora sí se oye. Por esto cierro la ventana siempre. Se viene algo peligroso. Se viene. Se viene. Una lectura de. De esto. Se viene esto. No. No. Avancéis. Absolutamente. Nada. Espermaban. Eh. Por la fe de nuestro señor. Cristo Rey. Fue por eso que pasaste al otro lado. Exactamente. Porque. Creo en Dios. Ya me vas a ganar por eso. Ah. Si. Ah la mierda. Que me pilla. What the fuck. Hostias. Me han cambiado la. Ah. Hostia. Que guapo. Que puto guapo. Que guapo. Te lo dije. Vale. Pues no me lo digas. Aparte. Ya lo había visto. Antes de que vinieras. Lo que no había visto. Es lo que pasaba. Más adelante. Me voy pero. Mira. Me ha caído como la mierda. Así que. Vete a tomar por culo payaso. Eh. MR. Dan. 453. Adiós. Ah. Soy muy borde. Muy antipático. Y un gilipollas. Así que. Pues. Ah. Vale. Vamonos. Porque. Esta el mando tan jodido. Tio. Funciona. Eh. Cuando esta dentro del menú. Se va la mierda esto. Vale. Vamos para adelante. Ahora si que. Aparte de la luz roja de la muerte. Tenemos. Paredes cambiantes de la muerte. Esta Dani. Hola Dani. Hola. Hola Dani. Vale. Eh. Pues voy a hacer exactamente lo mismo que esto. No. No me quipa el palo antes de entrar. Me cago en la puta. Ok. Voy a. Vuelvo a palmar. Voy a guardar. Voy a equiparme el palo y voy a guardar. Entonces le he metido 7 o 8 palazos a esto. Y luego le he metido palazos a la reja. No se cual de las dos es. Pero antes le metí solo palazos a la reja y no funciono. Así que yo ya le pego a la pared. Y ahora le pego a la reja. Y funciona. Osea que era la pared. Tengo que esperar a que termine de hablar para pasar. Hijo de puta. 7 palazos de la suerte. Osea que esperar de palazos a la pared. Esta es como las han tenido que ser para el supo y lan. Pues tu si que es vivo. Eh. Hola. El mando esta en la. Mi herda. Eh. Nooo. Nooo. Me he equivocado de sitio. F. Vale. Aparte de retrasado soy malo. Luego me voy. Vale. 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 ажу. Perdón. Puta madre. No voy a pasar de aqui. En mil años. Eh concern Wot's. Grabar con palo. Me he acordado del palo. Equipar palo. Guardar con palo equipado. Para no es lo que esta haciendo todo el puto rato. Porque parece que voy a. Hola. A toans por Girl Me. A toans porkkk. Juego puto loco, no me deja guardar con palo, así que continuar con palo. Sí, morir, volver a acordarme de equipar palo, no acordarme de equipar palo y joderme. Que igual tengo que esperar a que salga todo el puto diálogo, porque si no no me abren la puta puerta, pero bueno. Vamos a visitar a Dani otra vez, que va a ser mi mejor amigo. Es el único que, yo que sé, a él menos grita y algo. A ver, entonces voy a probar ahora solo con siete palazos. Uno, o con unos cuantos de tres, cuatro, cuatro palazos. No, con cuatro palazos me muero. Ya que se vuelo voy a hacer como antes. Continuar. ¡Qué poco me gusta atascarme en ningún juego! Que no estoy exactamente atascado porque ahora mismo tenemos avance, pero es un poco mal. Me pongo nerviosito porque soy... Me considero relativamente inteligente como para estar haciendo gilipollas. Es aquí, en plan... Que no había ninguna otra cosa que hacer. Era en plan, o rompo el suelo o... O es que no puedo interactuar con nada, no puedo hacerlo. Y juraría que al meter palazos a las paredes fue una de las primeras cosas que probé y no funcionó. Yo que sé, voy a meter 20.000 hostias aquí, supongo que tengo que esperar a que acabo de hablar o algo, quizá. Y quizá por eso no salió antes, o yo que sé, qué mierda. Yo que sé, palazos. Metemos unos cuantos. Que no sobre. Hasta que se rompa el puto palo. Y ahora seguimos pegando por aquí, porque lo que he hecho antes ya ha funcionado. No sé cuál de las dos funciona. Y ahora te callas la puta boca y... Me dejas puto pasar. Había una que era izquierda y luego a la intersección del final izquierda también. Ah, ahora sí que me deja... What? Es que los giros se quedan para la deja de puta por el cambio de... De cámara. Si los preveo puedo... Tirar más rápido. Aquí me moría antes. De aquí no he pasado. Puerta, puerta, puerta cerrada. La puerta era una trampa para hacerte perder ese segundito... He caído en la puerta. Tengo cataratas, tío. ¿Qué haces que cerro el ojo? Corre, Forest. Me han engañado con... Esto son unos hijos de puta. Me han engañado con la puerta a esta mierda. Vale, para adelante. Para adelante. Help, help. Dani. Va, primo. Gatos. Vale, palazos. Oh, no me... No me puedo equipar el palo. Hijo de la gran puta, no me puedo saltar el texto. No puedo entrar al menú hasta que no se calla. Vale, palazos. Y nos rompemos el puto techo. Seguro que en realidad hay solo un palazo aquí, pero... Seguro que en realidad hay solo un palazo aquí, pero en realidad hay solo un palazo aquí. Yo por eso lo he hecho de la forma... Seguro que en realidad hay solo un palazo aquí. Seguro que en realidad hay solo un palazo aquí. El mecanismo se rompió, ¿sabes? No se supone que se... Vale, izquierda, izquierda, puerta falsa. Y en los cambios de cámara tengo que estar rápido. ¿Puerta falsa? ¿Puerta falsa? No, 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 no me mates, hija de puta. Eh, ¿sigue la hueá? Sigue la hueá. No sé, hasta que no vea luz roja O sea, creo que sí Sigue la wea, sí Sigue la wea Ah, pero qué clase de cabina De rayos uva tienen aquí montada para Eh... Los controles son una mierda Los controles son una mierda No, 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 no Me mates ¿What? Vale, eh, hay enemigos aquí Dame, eh, dame escopeta Por si cosa Aunque yo no disparo a los enemigos, nunca Eh, ¿por qué no me puedo mover? ¿O qué? Son unos poquitos Me ha tirado Ya sabes que no me gusta disparar Siempre los esquivo Para no gastar balas Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado No, no me acuerdo Hijo de puta Puta, se la juego Ah, fui a abrir la ventana y me perdi la muerte Eh, conseguí atravesar el pasillo de los rayos uva de la muerte Ah, y me encontré con el cáncer Ah, nada, me han tirado al vacío No, no me ha dejado de entrar Y me ha dejado de entrar Espera, me he dado la vuelta Es que no estaba mirando No, no me he dado la vuelta Antes yo no tenía que esperar a que acabara de hablar Qué horror O sea, porque Si vas suficientemente rápido No te tienes que entregar el texto Ok Si voy suficientemente rápido No me lo tengo que entregar El palo, el palo, el palo Ah, no No me lo puedo equipar Si voy rápido No me tengo que entregar todo ¿Cómo cambia esto? Mira, ¿cómo cambia esto? Cámara Cambia un poco falsa, no te lo he dado Oh, esto es larguísimo, tío Ah, el cambio de cámara Esto es larguísimo Casi prefiero reiniciar Porque Va a tener un buen rato Ah Ah ¡Ahhh! Vale. A ver, Dani. Ya. Ya tengo que entrar rápido. ¿What? Me han bloqueado todas ahora. Si lo hago rápido desde el principio, puedo entrar, si no me tengo que comer todos los textos. No, pero antes no me los tenía que comer, tío. Ya vi el clip. Así me muordo. De verdad, si ha hecho un clip se me ha olvidado de decirte lo que es. Y ahora lo peor es que seguro que me voy a chocar con alguna pared y me van a... No me he quipado el palo. Ah, me van a matar los rayos UBA otra vez. Y un poco estropeo yo esta zona de mierda, tío. Ojonudo, ah, dame el palo. Yo que se, nos esplaneamos bien con la pared. No se si es esto lo que funciona o es darte al otro lado, pero... No me voy a poner a experimentar, que pierdo más tiempo. Que miedo me da todo el rato. Déjame pasar, déjame pasar, oh... Luego voy a intentar esquivar a los carapollos por el centro, porque si los llevo por los lados, en cuanto me metan un pollazo me voy al suelo o como antes. A ver los rayos UBA ahora. No gira bien esto, no gira bien. A no ser que... ¡No! Tengo que clavar el puto control para que esto gire bien. Ah, soy buenísimo. Ehm... Que mierda. Que mierda. Que largo es esto, tío. Vale. Y ahora carapollas. Voy a equiparme la escopeta por si acaso. A los carapollas. Aquí. Si voy por el centro no debería pasar nada. No, 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 no te quedas quieta, eh. Ah, hostia puta, no hay... Eh, vale, pégame. Carapolla. ¿Por aquí? Ok. Puntito de guardado, perritos. Tickets. Puerta por derecha, creo. Carapolla. ¿Qué más? Estoy dejando algo por izquierda. Ahí hay una puerta, parece ser. Es por aquí, ¿verdad? O aquí debe haber algo. No sé, el momento de ponerse a... Ok. Eh, tengo algún perro aquí encima, supongo, ¿no? O algún carapolla. Vamos a probar la puerta. Close. Está la oxidada, la puerta no hay, pero no puedo abrirla. Está la oxidada, ok. Lubrícala con el aceite de tu coño, yo qué sé, tío. No veo nada por aquí. Está también el ordenante, se da una vuelta completa. Ah... ¿Hay algo dentro de la taquilla? Ya está. El carapolla me va... A dar con su polla. Por aquí no creo que... Espera, ¿esto? Por aquí. No, por aquí vine. No, no vine, no vine por aquí. Puerta, 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 puerta. No he investigado en nada del otro lado. Balas de escopeta en el... Coño, what? ¿Hola? No puedo ver. Poder me traes este. Ah... Seguro que me ha dejado algo donde el conejito en la puerta delante, pero ni puta idea. ¿Matar a los atudos? No, lo tengo que ahorrar, tengo que ahorrar. Ya me vienen estos juegos traumáticos de los controles del juego. Pues para algunas cosas es una... Cadenas. Creo que las puedo pillar. Un gancho con cadenas. Tiene pinta de ser objeto pillable. Vale. Vale. Voy a checar primero... Por el lado que... Parece que no es. Ah... Un zapato de tacón raro en el centro. Parece algo importante. Ah... Vamos a ir primero a por las cadenas. Por esto. Ah... Caja de pizza. O algo así. O algo así. Para que rompa una puerta. Ah... La puerta que está oxidada. Ato la atracción con la cadena a la puerta y la arranca. Ahora eso es. O sea, debería haber algún botón de activación de la atracción cercano. Y subimos al otro... Al mismo lado. A... Este otro sitio. Un zapato de tacón. Va a activar algo en cuanto lo pille, supongo. Un zapato rojo. Y ahora pasará algo. Está como en un... Es un escenario esto. Vale. Ah... Tengo que... Activar la atracción de alguna forma para que se mueva y arranque la puerta oxidada. Esto es ya volver. Tengo cadena y zapato rojo. Un zapato rojo sangre estaba sobre el escenario. ¿Puedo mirar esto? ¿Puedo mirar? Deja. Pero a saber... No sé. Tiene ganchos en ambos lados pero está muy resistente. Esperemos. Hostia... Ha aparecido el bicho bola. Al lado. Ya que estoy aquí me gustaría investigar... Esta pequeña zona. Pero voy a comer hostias. Nada, no hay nada. Había carapollas, creo. Sí, del otro lado. Entonces... Si utilizo la cadena aquí... He atado la cadena al tirador de la puerta. Esta mitad está bien, pero será mejor que haga algo con la otra mitad. Digo yo que conectarlo a alguno de estos y luego activar... No es el momento de poder hacer jugar con estas cosas. De hecho, sí que lo es. No. Tiene que ser alguna específica, entonces. O sea... O sea, se me ocurre arrancar... Dice que la puerta está oxidada, se me ocurre arrancarla, pero... Ya pasaste poco. Sí, ya pasé, ya pasé. Final... Mucho retrasito mental, pero... He conseguido pasar. Estamos por aquí haciendo otra cosita. Que hay una puerta oxidada... Y tengo que... Mi idea es que... Acabo de pillar una cadena y un zapato de tacón. Tengo que... Enchufarlo ahí con esa tracción, activar la trancina y que... Y que arranque la puerta o algo así. Porque... Y no puedo usar el zapato. Tampoco puedo usar... Bueno, la cadena... Es verdad. Estaba interactuando con el coso, pero no estaba... Va a ser en el torno del centro, ¿verdad? O sea, engancho aquí, a esta manivela, la cadena. Y luego, como el torno del centro también gira... Eso es. Me he tomado la cadena y la cruna. Solo me falta activar la tracción. O sea que... Mi hipótesis es la correcta. Ahora sí que puedo activar esto. O sea, debería haber algún botón en algún sitio. Es el momento de ponerte a jugar. ¿Dónde está el botón? El botón no lo he visto. Tiene que estar... Por fuera, pero... No lo he visto... En ningún sitio. Porque no había entrado aquí ese gilipollas. Balas de pistola. Había intentado entrar desde el otro lado. Que había visto desde fuera... Había visto algo. No sabía que eran balas de pistola específicamente, pero había visto algo. No había visto que la casetilla se podía entrar por aquí. No había visto la entrada. Activamos. El interruptor está apagado. Vamos a ver si hay alguna escena. ¿Escena sin interruptor? Sí. Como era... Había que pegarle a la pared. Para que... Fallara el mecanismo. Cosa que ya había probado antes. Pero no había funcionado. Creo que... Porque... Si le pegas mientras está hablando, no funciona. Entonces, yo había descartado esa opción. Creo... No sé si lo había hecho. Juraría que fue de las primeras cosas que... Que probé. Porque... No puedes interactuar con nada. No hay nada que hacer. Me puse a pegarle... Quizá no le pegué tanto. O no le pegué en la zona que era. O algo así. Pero eso. Había que pegarle a la pared o a la valla. Le pegaba a las dos. Porque no... No sabía exactamente dónde era. Ahí se jodía el mecanismo y podía pasar. Vale. Hemos arrancado la puerta. ¿Aquí va a haber enemigos o va a haber algo chungo? Por cierto, ya terminé de tener Jujutsu Kaisen. ¿Has visto el primero de... De la siguiente temporada? Que salió ayer, creo. ¿Va a estar guapo? Ojo, espera. ¿Estás llorado? ¿Estás llorado? No puedo mover mi pierna. Creo que está llorado. Voy a llamar una ambulancia. ¿Qué? ¿Ambulancia? ¿En serio? No te preocupes. No te preocupes. Estoy acostumbrado. ¿Tú...? ¿Tú...? ¿Tú... ¿Tú...? ¿Tú...? Pues Claudia, ¿no? Pero está desarmada. Algún bicho. ¿No? ¿Ael? ¿Qué? ¿Qué? ¿Le基igen lo íbamos de mí? ¿Qué? 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 How powerful could a God from a dump like this be? I'm sure it'll be no big deal. But anyway, something's gonna happen. Who knows? Maybe we'd all be better off if it did. But if this is how a God of Mercy acts, I don't want to see any more of him. That's a pretty good reason to risk my life, don't you think? Plus, I'm just an old fool, right? You think you're Superman or something? You know, I always wanted to be him. Beside... Yeah? I want to help you out. You don't have to feel responsible. I know it's not your fault. You, you remind me of my son. You said nobody was going to cry for you. Dead people don't cry. Stupid kid got himself shot wrong with a bank. But why? Maybe because his pop was a penniless good-for-nothing. Who knows? Anyway, now I guess I'll never find out. Sorry. I shouldn't have said you reminded me of a guy like you. Well, maybe if you would compare me to your daughter. Listen. I'll take care of the rest. You stay here and I'll be back when it's over. You'll be okay by yourself. Hey, no problem. 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 Besides, my dad's not around anymore. So only I can do this. Yeah, what the hell? What are you doing? Maybe killing you here is the only way to end this nightmare. La entra. Yeah, you might be right. Vale. Quiero hacer una cosa ahora mismo. Una cosa ahora mismo. Eh, se está moviendo. ¿Qué fue? Gracias avión, hijo de puto. Eh, se está moviendo la mierda. Ok. Quiero probar todos mis objetos con Douglas. ¿Por qué? Porque, sin hacer spoilers, en el 1 pude haber hecho una cosa que no hice con objetos que tenía y que no usé. Así que, ¿quieres un zapato de mierda? ¿Quieres un zapato Douglas? ¿Te recuerda a tu...? ¿Quieres un talismán? ¿Quieres un...? Eh, yo tenía otra cosa. Ah, eh... ¿Quieres un colgante? ¿Importante? No. Ok, por si acaso. Por si acaso. Ah... Vale. Eh... Me habían encarado hacia la salida por ahí. Pues yo quiero mirar... ¿El conejo está? ¿Qué me ha ponido? Este coche parece muy pesado. ¿Qué le pasa a la persona adentro? ¿Qué le pasa a la persona adentro? ¿Qué le pasa a la persona adentro por aquí o hay algún banco con curación? Supongo que por ahí volvemos a hacer otro sitio, no me interesa. No me van a recompensar por investigar el resto. No, no tiene pinta. ¿Puedo entrar aunque sea al...? Sí que puedo. Igual sí que me recompensan por investigar esto. ¿Qué le pasa a la persona adentro?